Que le vean las calidades, cuatro patas, miren gente de los Estados Unidos y de otros países, miren, un animalito, estos animalitos, miren raza, esto, le puede interesar este animalito, miren esta yuntona, miren, razona, miren, deja lo que viene, por ejemplo, la coluna, todos los tres se negocian, miren gente, estos ejemplares, miren, este son, miren gente por aquí. Raza, nos encontramos este lotecito de mulas, miren, razona, nos encontramos este lotecito de mulas, hoy viernes aquí en San Antonio, Castillo Velasco, Oaxaca, México, miren, puro animalito, bueno, excelente, de un tamañito, más o menos como de 1.38, 1.40, pero están en pleno desarrollo, mi gente, van a seguir desarrollándose un poquito, puro animalito tierno, no, aproximadamente unos dos añitos para seguirlos amanzando, seguirlos trabajando, miren, en las calidades, les voy a dar una vueltecita. Para que más o menos las vean bien ustedes, bien y chingón, mi gente, miren, lo mejor de lo mejor, los precios aproximadamente entre de unos 19 mil pesos, más o menos, ¿no? 19, 20 mil pesos, más o menos, el precio de estos animalitos. Hoy viernes de plaza, aquí en el tianguis más grande del sur de México, el tianguis ganadero más grande del sur de México. Vamos a darle una vuelta, mi gente. Miren, ahí están los animalitos, animalitos, muy buenos animalitos de primera, mi raza, para que vean, eh, le vean las calidades a estos animalitos, miren, esa que tal, está muy buena, miren, mi raza, aproximadamente 19, 20 mil pesos mexicanos, aproximadamente, mi gente, al rato. Bueno, en pantalla te voy a estar poniendo los números telefónicos del amigo para que se te interesen algunas, les voy a mandar un mensaje, les puedas regalar una llamadita, aunque posiblemente estas ya estén encargadas, estén pedidas, porque a esta hora están amarradas allá donde, donde se venden mi raza, y pues están aquí en la corraleta, miren. Buenos animalitos, eh, excelentes animalitos, para la banda que le pueda interesar estas, estas mulillas, animalitos de primera, miren. Miren, miren, como para las fincas, unos machitos, unas hembritas, a las zanzitas y unas prietas, miren. Que le vean las calidades a estos animalitos, hoy viernes de plaza ganadera, aquí en San Antonio, Castillo, Velasco, Oaxaca, México. El tianguis ganadero más grande del sur de México, miren. Banda, y para empezar la dinámica que vamos a hacer en el canal de YouTube, mi gente, y página de Facebook, ¿qué tienes que hacer? Bueno, en primer lugar se van a rifar por ahí, se van a regalar, más bien dicho, un collarín, un freno para caballo que patrocinó el amigo de Arados Castillo, allá en Puebla. Se van a regalar un par de botas, de botas y botines Centeno, un par de botines Charros, o botines más que nada, Charros, en ese tipo, de botines y botas Castillo. Ya tenemos por ahí también algunas botellas de mezcal, una bolsa de café, entre otras cosillas más, ¿verdad mi raza? Para participar en la dinámica, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ser suscriptor del canal de YouTube, principalmente suscribirte al canal de YouTube, si no lo has hecho, pues suscríbete, ¿verdad? Y ser seguidor de la página de Facebook, ¿verdad? Aparecemos con el mismo nombre, Hunter Vlogs, en YouTube y en Facebook. Además de eso, tienes que comentar en las publicaciones, desde el día de hoy, que estás viendo este video, las publicaciones, yo quiero participar, ¿no? Quiero participar, compartir los videos claramente, darle me gusta a los videos que vamos a ir subiendo, vamos a darle un mesecito, en lo que personas ven el video y se vayan sumando, la rifa es totalmente gratis, se van a rifar varias cositas, son aproximadamente entre unos 7 o 8 premios, ¿no? Y le vamos a agregar por ahí algunos pesos, dijeran por ahí, para que más personas puedan ganarse algo, ¿no? Yo les voy a poner otros 2.500 más o menos, vamos a hacer otros 5 premios de 500 pesos para que alguien se lleve algo. Entonces, así es la dinámica, mi raza, tienes que ser suscriptor del canal de YouTube, seguidor de la página de Facebook y comentar en los videos, ¿no? Comentar, compartir los videos, darle me gusta a los videos que vamos a ir subiendo de aquí en adelante, mi raza, en cualquier otro, pero principalmente de este en adelante y poner en los comentarios, yo quiero participar, ¿no? Porque esos nombres voy a agarrar para la rifa, que es totalmente gratis, mi gente. En razona nos encontramos esta yegua, mi raza, una caretita, miren, pegándola ahí, más o menos, le pongo que sea como tipo gypsy, ¿no? En ese estilo, ¿no? No estoy diciendo que sea muy, este, originalona, ¿no? Pero pues en ese estilo viene mi raza, miren, una cavidad muy ancha, un pechote enorme, 25.000 pesos mexicanos por ahí a tratar de negociar, mi raza, miren. Cuatro patas blancas hasta la articulación, miren, está bonita, ¿no? Un color muy bonito de altura, más o menos como casi de 1.40, 1.38, 1.40 más o menos, pero miren, el tamaño, le quiero ver el ancha, le quiero ver el ancha, miren, miren. Está muy chula, más o menos vienen siendo ahí unos 1.250 dólares gringos americanos, para la raza que nos ve en Estados Unidos y de otros países, el dólar ya subió como a 20, lo estaba viendo ayer, ¿verdad? Está como a 20 pesos más o menos, miren, el ancha le quiero ver, miren, para que le vean ustedes, lancota, miren. Está bastante ancha, bastante ancha de edad, ¿qué le pondré? Unos 6 años, ¿cuántos? 6 años. Aproximadamente, mi raza, unos 6 añitos más o menos, mi raza, miren. Miren. Vente, 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 vente. Vente. Miren, miren, vean el pechote que tiene, miren, bastante fuerte, ¿no? Me gusta como para tenerla ahí para cría, tal vez, ¿no? Meterle otro animalito te va a sacar unos animales muy fuertes, muy anchos, miren. O si tienes un caballo tipo Gypsy, le quedaría perfecto para sacar unas crías. Está bastante gorda mi raza, miren. Veinticinco varos A tratar por ahí mi raza La reparadora Miren Nérgico Estás de animalito mi raza Nueve cincuenta y uno 581 65 62 65 72 Nos encontramos este mularcillo También que es de silla Más o menos anda sobre unos 18 mil pesos aproximadamente Mi raza Con una silla tipo tejana mi raza Miren de altura Andará como uno 38 Uno 40 más o menos De altura mi raza la cruz Es una hembra Una mulita Ahí nomás para que ustedes se den una idea De estos animalitos Aquí viernes de plaza de tianguis ganadero Aquí en San Antonio Castillo Olasco Oaxaca México La plaza más grande Del sur de México Mi raza Animalitos excelentes Hay buenos animalitos Vamos a andar grabando otros por aquí mi gente Por ahí para la gente que se quiera venir a dar su vueltecita Va a encontrar animalillos de este tipo mi raza Miren mi gente Nos encontramos dos animalitos Este Este mular y un macho Un caballo por ahí Este es un macho El precio de este Dice el amigo Que pide 22 baros 22 mil pesos Más o menos 1100 dólares Gringos americanos Para la raza que nos ven De Estados Unidos Y de otros países Agua eh porque patea Si Miren Este animalito Un machito Un mularcillo Por ahí Mi raza Miren 22 mil pesos Más o menos Como de 1.45 A la cruz Aproximadamente En pantalla Apareciéndote el número telefónico Del amigo Para que si te interesa Le puedes regalar una llamadita Mi raza Le puedes mandar un mensajito Una llamadita Te contactas por ahí Con los camaradas Miren Un alas ancillo Verdad Miren Y este Este es un animal Engarañón Pero muy fuerte De estructura Se ve muy fuerte Patea un poco Pero es animal de trabajo Nos estaba comentando Por ahí el camarada Verdad Ya jala carreta Arado Y todo Nomás que está un poquito No sé si se alebresta Por ahí un poquillo Con lo que Con los otros animalitos Pero igual pide 22 mil pesos mexicanos Más o menos Unos 1100 dólares Americanos Por ahí para la raza Que nos ven De Estados Unidos Y de otros países Tienen un pescozote fuerte Más o menos Como de Uno 40 45 Uno Más o menos 43 a la altura Miren Trae un pecho Chulo Bonito Un colorado Mi raza Un colorado Por ahí Está chulo Este Verdad Igual 22 mil pesos 22 mil pesos Cualquiera Este O la mulita Verdad Este ya es un animalito De chamba De trabajo Nos comentan por ahí Los camaradas Pero excelentes ejemplares Vamos a andar grabando Otros animalitos Por ahí Miren ahí andan probando Un burrillo Mi raza Un burrito Miren Raza nos encontramos Este animalito Un animalito excelente Un mularcito Un machito Como le decimos Dice el amigo Que ya de chamba De trabajo 17 baros Nomás ahí para las cocas Mi raza Está más o menos Hay unos casi 850 dólares Gringos americanos Ahí aproximadamente Verdad Animalito ya de trabajo Miren Un mularcito Raya de mula Más o menos Como de 1.38 Aproximadamente a la cruz Quieren Es lado derecho Miren Mansito Mansito Ahí para que Pues la gente que le pueda interesar Este tipo de animalitos Se venga por aquí a la plaza El día viernes Verdad Está muy bueno Está excelente Este animalito Solamente En el tianguis Ganadero más grande El sur de México San Antonio Castillo Velasco Oaxaca México Gente Estos son otros Dos animalitos Otras dos mulitas Mi raza Miren Estos animalitos Ya aquí están En el amarradero Pues ya se vendieron Gente Verdad El precio de estas Más o menos Andarán Por el tamañito Que están todavía tiernas Menos de un añito Le pongo Estarán sobre Unos que serán Sobre unos Unos 14 15 mil pesos Más o menos De 12 a 15 barros Depende si es macho o hembra No la puedo ver bien Verdad Pero más o menos Esos son los precios Que oscilan aquí En la plaza ¿Verdad? Animalitos Aquí está el cargadero Miren Nos encontramos Otro animalito De estos Una mulilla Por ahí ¿Verdad? El precio Más o menos Anda En 18 500 Más o menos Ahí que serán Unos 900 925 Aproximadamente Dólares Gringos americanos Para la raza Que nos ven Estados Unidos Animalitos Que Comúnmente Pues ya son Ya son de chamba Ya saben trabajar Ya Un poquito manso Mi raza Miren Para que vean La calidad Tipo animalitos Que encontramos Aquí en la plaza En el tianguis ¿Verdad? De altura Más o menos Casi de 1.40 Aproximadamente A la cruz ¿Verdad? La cruz es eso Para la gente Que no sepa ¿Verdad? Ahora sí Donde se hace El lomito Del animal Miren Ahí vean Las zanquitas El tamañito Es chingona Mi raza Y miren Hay dos burritos De este tipo De esta categoría Mi raza ¿Verdad? Miren Para que Vean ustedes El tipo Animalitos Animalitos Un poquito Más pequeñones Como los que se ven De este lado ¿Verdad? 5.500 pesos Mexicanos De mi raza 5.500 Ahí nomás Para las cocas 250 275 dólares Aproximadamente Poniéndolo a 20 Que más o menos Así está El precio Del dólar De verdad Miren Cualquiera De estos dos 5.500 De mi raza ¿Verdad? Animalitos Ahora sí Que más barato Que la carne De gato Ya no se puede Y todavía Pues los precios Se tratan Y se negocian Por ahí Un poquito Mi raza Por ahí Te sigo Invitando A que te suscribas Al canal de YouTube Si no lo has hecho Para que no te pierdas Los videos Que vamos subiendo En el transcurso De la semana Y claramente Para que puedas Participar En la dinámica Que estamos haciendo ¿Verdad? En la rifa Totalmente gratis De el collarín El freno Par de botas Par de botines Unas botellas De mezcal Una Hay por ahí De café También Y premios En efectivo También va a haber ¿Verdad? Es totalmente gratis Solamente tienes que ser Suscriptor del canal de YouTube Seguidor de la página De Facebook Darle me gusta A los videos Compartirlos Y claramente Poner en los comentarios Quiero participar Para que vaya Tomando tus nombres Tu nombre ahí Y meterlo a la tómbola Mi raza Miren Este es otro Parcito de mulas Un parcillo de mulas Por aquí Más o menos El precio de estas Unos Diecisiete Más o menos Entre de unos Dieciséis Y siete mil pesos Estos animalitos Mi raza ¿Verdad? Hay animalitos Para que vean ustedes En pantalla Ponete los números Telefónicos De los amigos Para que si te interesa Les puedas mandar Un mensajito Les puedas regalar Una llamadita Por allá A los compadres Un machito Y una hembra La hembra Siempre es un poquito Más cara Que los machos Como que las aprecian Más El macho Es un poquito A veces más groserillo En el sentido De cuando ya Lo están trabajando Pero miren Animales Bueno Excelentes Por aquí En la plaza Aunque son animales Que son para avanzar Animalitos Para avanzar Bien Raza Esto es la pura Merca premium Miren Animalotes Enor Miren Como se ven Estos Gigantes Tal vez ustedes No lo aprecien Bien en pantalla En cámara Y este Cuanto pues Cuanto 34 24 Un brand Tipo rojo Casi no Miren 24 varos Mi raza Nomás para las cocas Miren Puro premium Animales Chingones Perrones Miren De raza Está chingón ese Más o menos Que unos 400 kilitos 420 Aproximadamente Miren Miren Y barato Como la carne De gato Nomás Hay para las cocas Para que vean Que se encuentran Precios Excelentes Chingones Aquí en la plaza En el tianguis Ganarero Más grande Al sur de México Vean la calidad Animalitos Que entran Y que traen Aquí los compadres Los amigos Allá 22 Dijiste ¿No? Más o 24 Más o menos Unos 1200 dólares Mexicanos Dólares Gringos Norteamericanos Estadounidenses Para la gente Que nos ve En Estados Unidos ¿Verdad? 1200 En pesos Mexicanos 24 mil pesitos Mexicanos Por ahí mi raza Miren Pura chuleta De primera Lo mejor De lo mejor Por aquí En los tianguis Ganaderos 951 153 8526 Para la raza Que le pueda Interesar Este animalito Le pueda mandar Un mensajito Una llamadita Por ahí A los compadres Miren Vean la estructura Costillar Pescuezo La gente La gente Que Lo quiere Como Bueno Para cría ¿No? También Se pudiera Se pudiera Claramente Cementalito Mi raza Miren Esta Ayuntona Mi raza Una ayuntona De tipo Sardonegro Mi raza A que vean La calidad Y tipo Animalitos Que encontramos Miren Animalones Grandes Más o menos Que serán De unos 700 kilos Aproximadamente Mi gente Aproximadamente ¿Verdad? Pura Pura chuleta Premium Animalotes Gigantes Enormes De este De este Tipo ¿Verdad? Échenle Ustedes Un ojo Por acá El sardo Negro Es bastante Grande ¿Verdad? También hay otro Tipo de animales Estos Estos Unos gatudotes El pescuezón Que se tienen Por aquí ¿Verdad? ¿Quieres Venirte A ver A conocer A comprar Animalitos El viernes Es la plaza Que en viernes De plaza Tenguis Ganadero Lo encuentras Como baratillos De San Antonino Castillo Velasco Oaxaca México Ahí en el Google Maps Mi gente Razona Miren Nos encontramos Un Braman Gris De primera Mi raza Bramita Gris Excelente De una calidad Premium Mi gente Por este animalito Que me gusta Como pase mental ¿Verdad? Se ve tiernón Todavía Se ve excelente Pide el amigo 45 mil pesos Mexicanos 45 mil Pesitos Mexicanos A tratar A negociar Por ahí Un poquito Vamos a ver Que se mueva El Angus Este es un Angus Me gusta más Este El Braman El Braman Gris De primera Miren Watchenlo Chequenlo Ustedes Ahí nomás Para las coconas Miren como se ve La calidad Premium Excelentes Ejemplares De este tipo Miren 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 la cabeza Miren Todo Pecho Pescuezo Joroba Jiva Como le decimos Nosotros El corte ¿No? Está excelente Está muy bueno Este Mi raza Miren La cola Neta Este animal Parece animalito De esos que Vienen como tipo De registro Mi raza Lo mejor De lo mejor Solamente Aquí mi raza Aquí lo vas a encontrar Aquí lo vas a ver Aquí en el canal Y la página ¿Verdad? Lo vas a encontrar Este tipo Más o menos Vienen siendo Unos Dos mil Doscientos cincuenta Dólares Aproximadamente Convirtiéndolo A veinte pesos Mi raza Ahí para la raza Que nos ven Estados Unidos Y de otros países ¿Verdad? Miren Lo mejor De lo mejor Miren Y por este Este tipo Brangus Mi raza Están pidiendo Treinta y dos mil Pesos mexicanos Ahí nomás Para las coconas Mi gente Ahí nomás Para las coconas Piden treinta y dos Mil pesos Mexicanos Por ahí A tratar A negociar Mi raza Miren Para que vean La calidad Y tipo Animalitos De ese Cuarenta y cinco mil Pesos Miren Están excelentes Animalitos Un poquito más cárnicos Y adaptados al trópico La cruza De Angus Brahman Brahman Angus ¿Verdad? Más o menos así Así es Ese tipo de cruza Mi raza Excelentes ejemplares Y hay otro tipo De estos animalitos Vamos a grabarnos Una yuntita De ganado Indubrasil También mi gente El burrito ¿Cuánto? ¿Cuánto pides El burrito? ¿Cuánto es barato? Tres quinientos Dice El compilla Aquí miren Tres quinientos Porque quiere sacar Para sus libros Dice Para entrar a la escuela Vino a vender Su burrito En esta ocasión Aquí a la plaza Dice que le apodan El felimón Se lo apreció A la India María Para que hiciera Las películas Tres mil quinientos Pesitos Más o menos Hay unos Que serán Unos ciento Setenta y cinco Dólares Más o menos Aproximadamente ¿Verdad? Miren Muevelo pues Muevelo A ver cómo Qué gestos hace Miren Miren Ahí está Para que vean Que ya se monta Ya se monta Este animalito Animalito El burrillo Por acá Apodado El felimón Ahí Este salió En las películas De la India María Dice Y apoyen al compa Para que saque Para sus libros Para el libro Si ya ni voy a estudiar Desgraciado Dice que ya no va a estudiar Dice La yunta ¿En cuánto quizás? 68 ¿68 quizás? ¿La yunta? Miren Esta es una yunta De ganado Tipo Indubrasil De ganado Tipo Indubrasil Mi raza Por el tipo de oreja Que le ven Ustedes Miren Las orejotas Grandes Viene asemeja A lo que viene siendo El ganado Indubrasil Que pues es Es ganado A las razas Cebuinas Pero Pues son toros Un poquito más difíciles De conseguir De ver por acá Pero miren Las orejas Alacranadas Largas ¿No? Miren Y de chamba Animales De chamba Mi raza Animalones De chamba Ahí en pantalla Apareciéndote Los medios De contactos De los camaradas Para que si te interesan Estos animalitos Les mandes Un mensaje Les regales Una llamadita Vamos a dar la vuelta A que le vean Ustedes Por acá Mi banda Vamos a grabar Por aquí Un lotecito De becerras De primera calidad Verdad Sardonegro Y Bramman Gris Mi gente Miren Una chulada Animalitos En pantalla Apareciéndote El número telefónico Del compadre Para que si te interesa Alguna de estas cremitas Les puedas mandar Un mensajito Le puedas marcar Al camarada Recuerda Solamente aquí En San Antonio El número castillo Oaxaca Oaxaca México Domingo Por ahí Tlacolula Para la razón A que le pueda interesar Animalitos Premium Animalitos Como este Échenle Ustedes Un viscazo Puras hembritas Puras hembritas Para que empieces A criar Tus animalitos Por ahí Miren Vamos a dar la vuelta A otra Miren Todos los precios Se tratan Y se negocian Aquí en la plaza Puedes ofrecerle A los camaraditas Claramente Que si te llevas El lotecito De varias becerras Pues te va a mejorar El precio Por ahí un poquito Y si quieres Preguntarle Del lotecito De cuánto te sale El fletecillo Pues ya es cosa De que te pongas En contacto Con el camarada Verdad Que lo negocies Y lo trates Por ahí Para que Agarres Estas cremas Lo mejor De lo mejor Me raza Aquí Aquí nomás En la plaza ganadera De San Antonio Castillo Domingo En Tlacolula Jueves En Cuilapan A veces Y miércoles En la plaza De Etla De San Miguel Etla Miren Están las becerritas Le vean las zancas Las categorías A mi me gustan Estas Una calidad Mi raza Puro premium Lo mejor De lo mejor Solamente por aquí Mi gente Son como Que unas 7 Aproximadamente Miren Ahí quedaron Y miren Lo mejor De lo mejor Igual Unos machitos Tres machitos De primera Miren ese Que tal La pura crema Y nata Mi raza Lo mejor De lo mejor Por aquí Precios Se tratan Y se negocian Al número Que te está apareciendo En pantalla Márcale Mándale Un mensaje Para que no Te los ganen Te llevas El lotecito De tres O si los quieres Individuales También Miren Pura cajeta Le vean Le vean Le vean Las calidades La categoría No hombre Miren De ese De lo que es El En brahman Blanco Verdad El pescuezo La jibita Miren Las patitas El anca El anca El costillar Todo Hasta la cabeza Miren No hombre Pura chulada Los demás También están Excelentes Muy buenos Todos los tres Se negocian Y se tratan Puedes ofrecerle A los camaraditas Por aquí Miren Ejemplares De primera Miren Un bramita Pegándole Casi convirtiéndose A rojo Y este Desde 16 y medio Dicen Pero miren Ya están De buen tamaño Ya están De buen tamañito Es una vaquilla Miren Estos Estos me gustaron Estos están De primera Solamente Lo mejor De lo mejor Aquí en la plaza Ganadera más grande Del sur de México En pantalla En los medios De contacto De los amigos Solamente 800 825 850 dólares Aproximadamente Para la razón Que le pueda interesar Y que nos ven Estados Unidos Y de otros países Miren Miren Lo mejor De lo mejor Miren Miren Para que vean La calidad De los animalitos Que nos encontramos Aquí en la plaza En la plaza Ganadera Mi raza Miren Ese rojito Y este Están excelentes Miren Para que vean Para que vean La calidad De estos ejemplares De primera Mi gente 16500 No más Ahí para las cocas Vamos a andar Grabando otros animalitos Más En los amigos Aparte de estos Traen otra Otra categoría Otro lote De becerros Miren Para la gente Que le puede Interesar Animalitos Desde 7000 8000 pesos 400 dólares Aproximadamente En adelante Verdad Pero va de Calidades a calidades Otras categorías Ahí estaba El que no haya venido El famosísimo Mechón Pérez Miren Este es otro Lotezón De becerrada Mi raza Becerros Ahí Para que Lo que guste El cliente Verdad Desde 15 Varitos Nos comentan Miren Calidades Diferentes calidades Algunos premium Así como este tipo Para que le man las zancas Los lomos Verdad mi gente Pura Pura chuleta Lo mejor De lo mejor Más o menos 750 Dolarucos gringos Americanos Para la raza Que nos ve De Estados Unidos Y de otros países Miren Vamos a echarle el ojo A unos tipos Azuisados Los Brahman Gris Sardonegro Y más Bramita Blancos Miren Desde hasta acá 15 baros 15 y medio Y de acá para acá Ya va variando Desde 13 baros 12 500 Miren Esos tan chulos Están de primera Mi raza Están de primera Hasta unos más pequeños Que encontramos por acá Desde 9 500 Miren Ahí se van Un par de muñecos Ya se llevan El par de muñecos Mi raza Vamos a espantarlos ¡Ale! Miren ¡Ale! Miren Ahí se fueron esos ¿Verdad? Tan chulos Tan bonito Mi raza A que vean Los animalones Que vamos encontrando Aquí en la plaza En el tianguis Ganadero Lo mejor de lo mejor Como siempre Tratando de grabar Por aquí En pantalla Los medios de contacto De los amigos Este lote de cerros Pertenece a varias personas Pero te voy a poner Un solo número Para que pues Te pongas de acuerdo Con los camaradas Ahí Y no se vaya perdiendo ¿Verdad? Miren Recuerden Desde 9 9 500 10 11 12 13 14 Hasta 15 15 mil baros 15 500 Los más grandes De allá Pero hay categorías Hay premium Hay animalitos Muy buenos Muy excelentes Para la bandona Que le pueda interesar De este tipo De ganado De animalazo Mi raza Miren Gente Por aquí Nos encontramos Otro lotezón De animales premium Nos comentan Por aquí De unos compillas Que conozco Y miren Este es un tipo Sardo negro El amigo Pide 16 baros Por la calidad De este animalito ¿Verdad? 16 mil pesos Mexicanos Más o menos Unos 800 dólares Aproximadamente Vamos a grabarle Las cabezas Miren La cabecilla La oreja Vamos a ver Si se deja tocar Miren Para que vean ¿Verdad? Que es sardo negro Las características Principales De ese animal Son esas ¿No? Y ya los demás Desde 15 mil pesos Dice El ganado Un poquito Más comercial ¿Verdad? Miren Desde 15 baritos 750 dólares Gringos americanos Ahí Pero igual Tan buenos Tan excelentes Para la gente Que quisiera Ese de allá El blanquito También se ve Se ve perfecto Se ve chulo Y ya Y aquí ya van Ahora sí Que se van poniendo Más grandes Como le gusta Aquí al camarada Este 19 y medio Miren 19 y medio 800 ¿Qué? No 950 dólares Aproximadamente Está chulo Otro sardo negro ¿Y los grandes ¿Cuánto? 42 baros 42 baros El par Miren A razón De 21 mil pesos Más o menos Cada uno De esos animales Miren Medios de contacto En pantalla Mi gente Para la bandona Que quiera Animalitos De este tipo Animalitos Un poquito Pues de más categoría Le pueda mandar Un mensaje Le pueda marcar Aquí a los compadres ¿Verdad? Ya te puede entregar En algún punto Porque recorre Luego varias plazas Ahí andan En las plazas ganaderas Te los puede ir acercando Te lo verás